Estamos aquí en un nuevo video para mi canal, jugando Fortnite Battle Royale Metieron un nuevo modo de juego que se llama 50 contra 50, vale Aquí en la orillita dice, ahí lo van a ver, ya ustedes Ahí está, juega el modo 50 contra 50 de tiempo limitado Y después van a meter un arma que va a aventar unas olas de nieve, vale Entonces vamos a darle una partida, nos vemos en la partida Bueno, ya estamos aquí en la partida Vamos a... A ver, no sale el camión Aunque quiero un arma, pero no Bueno chicos, chicos, estamos aquí ya en una partida nueva Porque hace rato fue un peor fail Cuando nos mataron, está rápido de tener un sniper Bueno, mira Es nuevo modo Acá a la orilla abajo del mapa dice Los de mi equipo y los del otro equipo Los de mi equipo están de verde y los del otro blanco, vale Miren Vamos a sacar aquí con todos que... todos echan por aquí casi En mi caso, no sé si aventarme ahí Bueno, ahorita vemos... a ver, a ver, a ver Es que ahí se ve peligroso Ven acá, aunque estoy muy lejos Me da miedo Ya voy a caer, ya voy a caer, ya voy a caer Mira, ahí se ve como una flechita verde como por ahí Mira, hay dos Ya hay dos Son los de mi equipo, los que van cayendo Ahí en el mapa están de verdecitos Son los de mi equipo, ahí también Vale Mira, ahí vemos algo interesante Pero lo vamos a construir Vale Ya se lo llevaron Bueno, hay una escopeta aquí Vale, esto iría bien No hay nada Vamos a buscar más Mira, aquí todo está el... todo el tiempo Debe de haber más No sé por qué Se ven poquitos Y a ver Pura cosa feo Bueno O sea, está bien chido Aquí a todas las gentes Toda la gente Otro cofre Ahí Ahí tengo la Dos cofres, pero Pues salió algo bien Vamos a ponernos de una vez esto Estamos un poco lejos del mapa Bueno, aquí A ver Si hay nuevas personas aquí en mi canal Si son nuevos Denle like al video Si les gusta Suscríbanse Si son nuevos Por favor Me ayudaría mucho Creo que están subiendo por acá ¿Qué rayos? ¿Qué rayos va a haber un arbusto Aquí? ¿Qué lag? Ya nos debemos ir Menes 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 No ¿Qué? O sea, pero me bajó mucha, ¿no? Oh, gracias Que son buenos Que son buenos Que son buenos Todos mis compañeros Bueno, ya que irnos más para acá Bueno, es mi primera partida Esta de aquí Del nuevo modo De 50-50 Lo subí un poco Tarde a mi canal Ya todos lo subieron Siempre me Retraso Ya sé Porque habían puesto ahí Y destruí Lo para este de acá Porque había un cofre Bueno, mira Que todos Son los de mi equipo Que juntitos Ahora sí Somos los 37 O sea, son un montón Y creo que hay disparos Ya se escuchan Disparos Ahorita Mientras vamos ganando No mato nada A nadie Es que no veo No veo Más bien Mira No se ve ninguna construcción Oh Ala No dispares Creo que ese es De nuestro equipo No sé Pero ese es De nuestro equipo Que bueno Y que hagan una mansión Una mansión grandota Oh Sí Yo también había visto así Cosas aquí Ah Es que todos los malos Están así Yo también había hecho Así algo En una partida No la grabé Y digo que Esta es mi primera partida Es que sí Es como si fuera Mi primera partida Ya está Pero no se grabó No sé Y ya no se grabó En las demás partidas Que había Probado Solo hubiera sido Creo que dos o una Pero imaginemos Que es mi primera partida Es igual A ver No te muevas O si no No te revivo Vale Acá ayudarnos Entre nosotros No hay nadie Pero Bueno A ver Oh Oh Gracias 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 Miró un sniper Y eso me A mí me gustó mucho No Shit Bueno Pero que bueno Que estamos acá Bueno Bueno Ahí creo que Hay muchas acciones Acá Conozco Creo que Ya vi Un sniper Y Ya me la Quitaron Vale A ver A ver A ver A ver Bueno Ya entonces Están yendo aquí Mira todo el equipo Lol Todo el equipo Y que me bajo la vida Por Por un tanto No hay nadie Oh Lo que se llevan Estos menes Yo por si acaso Unas vendas Y si veo otra cosa Pues me la cambio Oh Mira acá Hay una verde Yo la quería Un azul Que no me sé Los colores No mató a ninguno Todo el equipo Está haciendo todo Lo siento equipo Pero pues Me voy a ir más enfrente Porque así Si matan a uno Ya puedo alcanzar A agarrar algo Un arma Chica Mira aquí Este me gusta más Me voy a ir a sniper Para que Un tiro épico No Ah mira Acá hay unos Creo que tenía Un conflaje de arbusto No sé si es mi Partida anterior O si esta Y se me quito Solita No sé pero Me voy a ir en esta parte Para aquí no caer Y herirme tanto Vale no veo a nadie Me quedo así Para ver Al lado Bueno pues Estos ya se están Recurriendo Pues ya son nueve Ya Ya para que No me importa Si me bajo la vida Bueno si No Que va Si me matan Y yo Primera partida Primera victoria Seis contra treinta Ya es mucho Esta me gusta Porque la otra Tienes que estar Cargando Es un poco lenta Ahora a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? No Por favor O sea Corte Es que esta parte Creo no sé Bueno pero Ya es uno No lo veo No lo veo No están en la casa Primera victoria Campal Bueno no No Ya llevo atrás Ahí en escuadrón Y todo Bueno Primera victoria En el nuevo modo 50-50 Primera partida Primera victoria Está bien esto Me gusta esta moda De juego Está divertido Es más fácil En ganar Repartidas Que en el otro Que en solitario Es un poco Más difícil En escuadrón Un poco ya Más fácil En dúo Más o menos ¿Vale? Bueno Les dejaría Acá abajo En la descripción Mis redes sociales Por si me quieren Seguir O algo No sé Videos anteriores ¿Vale? Y nos vemos En un próximo video Y suscríbanse Si son nuevos Y nos vemos Para un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!